Pasa con las PASO, está Adrián Ventura con nosotros. Se habla de 4.500 millones de pesos de costo, Adrián. Sí, es mucho dinero. Y la idea de, a ver, la idea de Cornejo de suspender las PASO y de un grupo de senadores que presentaron un proyecto de ley para suspenderlas, donde no hay internas, donde desde las categorías que están todos de acuerdo, a ver, está generando una repercusión. Acá, negativa, ¿no? Están en contra. Creo necesario revisar la utilidad de las PASO, decía Cornejo, que nos acaban de sacar esto, pero lo cierto es que salieron a hablar en... A ver, Landó, por el Frente para la Victoria, por la Unidad Ciudadana, o ahora Frente de Todos, como se llama, ya te marías de tanto que le van cambiando el nombre, dijo que esto sería una maniobra. Graciela Camaño, de otro sector, del sector de La Baña, también salió a criticar la idea de poder suspender las PASO. La Baña hoy también habló en tribunales y dijo, es cambiar las reglas de juego. Dicen, no me gustan las PASO, pero eso haría cambiar las reglas de juego. Pero, a ver, ¿cuál es la cuestión? Por ejemplo, Alberto Fernández y Cristina Kirchner no van a ninguna PASO. No. Macri, Pichetto no van a ninguna PASO. No, yo estoy de acuerdo con vos, que las PASO habría que suspenderla. El problema es que hay que hacerlo por ley del Congreso. Sí. Y a pocos días de las PASO parece que la suspensión puede beneficiar más a unos que a otros. Pero sería una de las encuestas más caras en la historia de la Argentina. Sí, yo estoy de acuerdo. 4.500 millones de pesos. Yo estoy dando todas las voces, ¿no? Para mí es carísima. Lo que están diciendo en el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, es, nosotros estamos mejor en las encuestas, el gobierno está peor, entonces ahora el gobierno quiere suspenderlas. Dilelo, que es el fiscal electoral, hizo declaraciones y dijo, si lo decide el Congreso, eso se tiene que juntar el Congreso. Si lo decide el Congreso, no es justiciable. Si el Congreso se juntase y decide suspenderlas PASO... Que es poco probable, decís vos. No, no hay ninguna probabilidad. Ninguna posibilidad, no probabilidad, ninguna posibilidad. Ya, claro. A ver, las cámaras tienen pocas sesiones este año. Diputados tuvo 3 o 4 sesiones, el Senado también, el bloque de senadores del PJ está partido y a la tarde se reúnen para analizar a ver quién sucede a Pichetto, que es el jefe del bloque de senadores. O sea, tenemos que redondear porque viene una noticia urgente. Si sesionaran con una sesión, ¿Argentina se podría ahorrar 4.500 millones de pesos con una sesión? Sí, con una sola sesión. Pero no quieren hacerlo. No lo quieren hacer. Tarea buenísima. Clarito. ¡Hasta la próxima!